Y buenas, bienvenidos de nuevo. Telecinco ya está preparada para emitir esta noche el último capítulo del documental de Rocío Carrasco. La primera parte, pues como ya hemos escuchado, pues va a haber otra segunda parte. Pero en el capítulo de esta noche va a comenzar con Rocío hablando del momento en que le hizo reemplantearse hacer esta serie relacionado con su hija Rocío Flores. Mientras el apoyo hacia Rocío Flores no deja de ser notable entre los espectadores, las críticas y la desconfianza hacia la hija de Rocío Jurado continúan en aumento. Uno de los más sonados han sido los comentarios del abogado José Luis Buenestado, un abogado que es experto en derecho penal. Y por otro lado, las opiniones también tanjantes del juez Taín. El abogado sobre el documental ha dicho a Rocío Carrasco que él, yo no te creo. Y en cuanto el juez Taín ha mostrado por su preocupación a la crítica sobre la justicia. Y por ello insisten que debería haber sido cancelada esta emisión por la Fiscalía de Oficio. El abogado también ha analizado el relato de Rocío Carrasco declarando que miente o que no se ajusta a la verdad. También explica el porqué de la justicia pues actuó como lo hizo. Y dice, no tiene ni explicación ni base que ella no luchara por sus hijos. Se divorció en el año 1999 y en principio le dieron la custodia a ella. Todos recordamos como Antonio David iba a recoger a los niños y ella pues no se los daba. Comentaba el abogado, jamás peleó por sus hijos. Nunca se preocupó de modificar las medidas ni formó demanda de ejecución de aquellas medidas. Ha vivido por y para ella, despreocupada de todo y ahora reaparece previo talón de dos millones de euros. Y no lo hace por su causa, lo hace por dinero. Y acaba el abogado. Sé que con esto me voy a echar a más de un enemigo porque no es políticamente correcto. Y el juez Taín pues también añade que los jueces que pueden equivocarse y tener defectos. Pero siete jueces, le aseguro que no están locos. Y al final ha finalizado que lo de Rocío era evidente que tenía, que tiene un problema psiquiátrico. Pero que de eso no hay duda. Ya establecieron los forenses que dicha patología es predisposicional de ella. El juez de violencia archivó la causa por parte de Tricidad. Ningún informe ni prueba que se hizo podía demostrar que fuera por culpa de Antonio David. No se discute lo que quisiera quitarse la vida, Rocío Carrasco. Hecho que está aprobado. Se discutió que faltaba el nexo casual, o sea, la causa, entre la enfermedad y la causa. Y lo archivó porque no había delito. Y dos años después pues lo volvieron a archivar. Por lo mismo. Bueno, amigas, como veis esto sigue siendo una madeja que veremos si llegamos a enterarnos de toda la verdad. O si algún día pues se consigue saber todo. Supongo que cuando hablen las demás partes. Os espero ver pronto. Un saludito para todas y espero y os agradezco que estéis ahí. Hasta luego. Un saludito para todas y espero.